Siente la noche su calma temblar, dulce caricia del sol, blotar en el aire de aquella ciudad, un rumor que hoy será el día que al final, vuelve a la mar sino para celebrar. Se enciende nuevamente la mañana en el barrio, se cruzan los bohemios y el obrero de a pie, pensando que aparezca en la portada del diario, grisando de abajo y tambalea el poder. Fugiré voces reinas entrepando al estado, y la latina su nombre a pesar de los años, un nombre que ha encontrado una nueva función. Siente el futuro matido, en unida la historia, tiene el memorias de la cantina. Voces santo persiana respira el día, nuevos sueños de un viejo. T timbre, cunca y moniá, por el recreo, bajo un bando de canción. Trabajo y ansiedad, mediendo ratomas, dulces de guiar a el viejo piccola, viejo piccola, viejo piccola, viejo piccola, vivo y a la ciudad. en su hogar, las flores de pie en la vida, la energía la puede visitar, corriendo al veloz, ponerse en distrazo y la rutina esquivar. En fin, hay que hablado el reencuentro, no se puede más en ninguna idea. Cada renacer en la piel curar en la piel con la emoción. Marcha camión del barrio en su hogar hasta otro despertar. Soltando el pisaje va a volver, en la resaca nuestro amanecer, en la resaca su primera canción. como siempre por el telón. Renueva el compromiso de la fe, un nuevo año, un nuevo renacer, burlando el tiempo que sabe emoción, leyenda, el fin, la línea marchión. Por eso, al volver la marchión, un saludo un saludo queremos hoy. morir. Gracias, muchas gracias, por su aplauso, por su respeto. Vamos a continuar, vamos a dejarles nuestra canción final dedicada a la juventud. Cuando quieras, señor director, todos en favor. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!